de la mañana en este recorrido de los niños de los barrios marginales de la zona industrial de Cartagena a reciclar, a sembrar árboles y a proteger la naturaleza. Blanca, ella, es una titán de corazón. Este es el barrio Policarpa Salabarrieta de Cartagena. Los niños de Policarpa son muy avispados, son muy creativos. Ellos buscan y se recrean. A la vez que están trabajando, se entretienen. O sea, se sienten útiles y que le pueden servir a una comunidad. Yo soy Blanca Cano, trabajo con los niños enseñándoles a conservar y proteger el medio ambiente. Los fines de semana nosotros entramos a trabajar con 500 niños todo el tema de las 4R. De reutilizar, reducir, recuperar y reciclar. Estos canales eran limpios. Primero comenzamos a ver la necesidad del basurero, de cómo estaba el barrio de sucio, de cochino, que podíamos cambiar eso al no arrojar basuras, a reutilizar las cosas que desechamos, que podíamos convertirlo en cosas productivas y a la vez generar ingresos para ellos mismos. ¿Aquí entonces qué sigue? Lo que más me gusta de la clase es recortar los tarros y volverlos a reutilizar. Y aquí van sacando material. Yo de Blanca destaco esa perseverancia y esas ganas de trabajar y siempre esa energía de estar trabajando. O sea, nunca se cansa y siempre está ahí. Vamos a ir un puerta a puerta. Los niños guardianes ambientales son los niños que están dando la pela por el barrio. Buenos días. Que se están comprometidos con el medio ambiente. Ellos vienen haciendo un trabajo de casa en casa, concientizando a la comunidad para que empecemos a hacer un trabajo ecológico de tener un entorno sano y limpio. Le están dando los tuyos a los pelados, la ponen a sembrar mate y ya los pelados van un poco adelantados lo que ella le ha enseñado. Oye a la tierra. Perfecto. Enseñar a sembrar un árbol es enseñar a dar vida. A tener una vida sana, a tener un aire fresco, un aire limpio, un ambiente con oxígeno, que es lo que se nos está acabando. La escuela involucra a la comunidad. Yo estudio y me estoy preparando para ser una mejor persona y poder contribuir mejor con el tema que estoy trabajando, gestión ambiental. Es un estudiante de décimo grado, pero es un estudiante con unas particularidades muy especiales. Porque aparte de ser madre de familia y los hijos de ella han sido egresados de nuestra institución, es un estudiante líder en su comunidad. Lo que yo quiero es poder llevar y abarcar más, comprometer a las comunidades, a que trabajemos en conjunto, a que todos de la mano podamos sacar este proyecto adelante, de cuidar el medio ambiente. Este proyecto de Titanes Caracol cuenta con el respaldo de Bancolombia, de la Fundación Eso Móvil, Argos, Coca-Cola y Tigo. Y usted puede votar por su titán favorito en nuestra página www.titanescaracol.com porque las buenas acciones merecen ser reconocidas. Esto es Titanes de Caracol, grandes de corazón.